Hola, soy Pablo Carvajal Ortiz, soy escritor y vivo y trabajo hace 10 años en Pichilemo. Y me gustaría contarles de mi trabajo, mostrarles algunos libros, específicamente mis dos últimos libros. Por ejemplo, este que se llama Edificios de Palabras, que es un libro de poesía que ganó el premio Krelia de poesía en España el año 2018 y que gracias a ese premio se pudo publicar. Es un libro que, como estamos acá hoy día en la biblioteca, me gustaría leer un poema que tiene que ver con la biblioteca, que se llama Postal. Una biblioteca es un sobre gigante dentro del cual hay miles y miles de cartas que son los libros. Este es Edificios de Palabras. El otro libro que también quería mostrarles es este que se llama Tomándose y soltándose. Lo que también quería contarles de este libro es que está acá en la biblioteca. Ustedes lo pueden venir a pedir, se lo pueden llevar para leerlos. Es un libro ilustrado, como pueden ver acá, y yo hice las ilustraciones y el texto. O sea, trabajé como escritor y como ilustrador de este libro que está dirigido a niños y también a familias. Habla la historia de una niña que le gusta mucho bailar, mucho moverse y tiene dificultades en el contexto educacional donde ella vive. Porque de alguna manera como que quieren que esté siempre quieta y ella tiene mucha energía y muchas ganas de moverse. Entonces, esa es la historia de esta niña en Tomándose y soltándose. Luego de contarles de esos dos últimos libros, quería, que es el motivo de esta nota, contarles que tengo un nuevo proyecto de libro que se llama Materiales. Este libro es un libro de poemas y obtuve un premio con este libro que es una beca de creación para poder yo dedicarme a escribir el libro, para poder terminarlo. Es un proyecto del Fondo Nacional del Libro y la Lectura de la Línea de Creación del año 2022 a nivel nacional. Y lo que yo hice fue presentar un proyecto, gané este concurso y ahora voy a poder dedicarme con la beca, tener más tiempo para poder dedicar a terminar el libro. Entonces, estoy súper contento y quería compartirlo con ustedes, darlo a conocer, porque también mi interés es difundir, promover la lectura, la literatura, el arte, en Pichelemo, acá en la biblioteca, en distintos espacios. Y por lo mismo quería leer, en realidad, algunos poemas de mi libro nuevo, Materiales. Bueno, acá tengo el manuscrito de Materiales, que es mi nuevo libro. Entonces vamos a ir leyendo algunos poemas y contarles que el título Materiales se refiere a los materiales que ocupa un dibujante o un ilustrador en su proceso creativo. Materiales como blocs, lápices, sacapuntas, tijeras, corcheteras, scotch, acuarelas, óleos, cuadernos, libretas, todo lo que ocupa un dibujante y un ilustrador para crear en su proceso creativo. Ese es el tema de este libro que se llama Materiales. Por ejemplo, el primer poema se llama Bloc de dibujo y dice así. Acá tenemos un bloc, ¿cierto? Entonces dice, bloc de dibujo. Aquí no hay reglones, ni poemas, ni dibujos, ni ejercicios de matemáticas, ni rayas, ni borrones, ni sonidos. Hay puro blanco. Acá tengo otro que se llama Estuche de lápices. Lápiz, herramienta de bolsillo. Grafito número dos, cilindro de madera, que en el centro tiene una vena negra. Algunos son negros, otros de colores. Algunos se revientan, otros se quiebran. Los lápices pasta, pastan. Algunos bailan sobre el papel. La tinta es como la sangre de algunos lápices. Gracias a la motricidad fina y eterna del ser humano, el lápiz es un objeto útil. Algunos tienen su interior quebrado porque han sido golpeados y al sacarles punta, esta sale en trozos despedazada. Caja de lápices de colores. Dame piel, dame cielo, dame sangre, dame pastito, dame tierra, dame noche, dame blanco, dame sol, dame naranja, dame esmeralda, dame transparente, dame azulito. Para terminar esta serie de poemas sobre los lápices, de mi libro materiales, Arbusto familiar. La abuela del lápiz es la pluma del pájaro y su primo el pincel. Hay un poema que se llama Trabajo de investigación. Descubrir al pez que habita en los frascos de tinta azul y otras especies hallables en los tubos de pintura. Y finalmente, epitafio de la última hoja. Yace aquí un cuaderno que vivió en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!